Quiero agradecer primeramente a Dios, a mis padres, a mi familia y a todos ustedes que se han dado el tiempo para venirnos a escuchar el equipo de la Biblia. Buenas noches y hoy lo que le vengo a decir no es algo que lo copié, es algo que lo vengo pensando de hace tiempo y por eso estoy aquí para esta tarima y he decidido terciar la Constitución Rural porque no he visto ningún Constitución Rural que nos represente como campesinos, por eso estoy aquí. Conmigo van a vivir la verdadera democracia, conmigo sí van a saber lo que es democracia. ¿Sabes por qué no hemos vivido la verdadera democracia con los anteriores? Que no voy a nombrar a nadie simplemente de que no lo he visto porque ustedes sabrán, porque la democracia, la palabra democracia viene de dos vocablos, temo que significa pueblo y gracia que viene del vocablo kratos que es poder. La democracia es poder del pueblo y eso es lo que no se ha dado hasta ahora. Conmigo van a saber defender los recursos que le corresponden a cada parroquia. Todas las parroquias en su recito porque los recursos lo componen los habitantes que existen en las parroquias. Conmigo vamos a defender los recursos y en un caso del que el alcalde que se siente en el sillón no quiera distribuir los recursos que le corresponde a cada comunidad. Yo seré el portavoz de ustedes y yo les diré cuándo hay que levantarse y ahí vivir la democracia. El poder del pueblo quiere cansarse de sentir. ¡Adiós!